El PSG ha publicado el insight de la goleada parisina en su visita a Lille, un encuentro que ha traído la tranquilidad para el PSG de cara a los duelos de Champions que están a la vuelta de la esquina. Una de las grandes figuras del encuentro fue Leo Messi, desde Francia han calificado su rendimiento como el mejor partido del argentino desde que llegó a París. Un Messi muy feliz se lo ve en el vestuario y se animó a cambiar la camiseta con Ángel Gómez, quien se lo había pedido en el campo al término del encuentro. En este intercambio de camisetas pasó lo que para Gómez era imposible. Messi le entrega su camiseta al jugador de Lille. El joven volante inglés de 21 años recoge la camiseta de Messi pero no tenía ni la más mínima intención de sacarse la suya. Obviamente el jugador pensó que Messi no la quería. El momento no parecía un intercambio de camisetas entre jugadores sino el pedido de un aficionado a su ídolo. Al contrario de lo que pensó Ángel Gómez, el mismo Messi se la pidió con una sonrisa en su rostro. La cara del jugador de Lille es un poema, sorpresa total. Finalmente el intercambio se dio con éxito y todo quedó entre risas y un abrazo. Así terminaba Messi, una de las jornadas más felices que ha tenido en Francia desde que llegó. El equipo en sí mostró otra cara y se encuentran concentrados para los duelos de fin de semana y afrontar los octavos de final de la Champions en esta ida que enfrentan al Real Madrid. En las últimas horas, a pesar de la aparente calma que hay en el PSG, se habla del sustituto de Pochettino en caso de quedar fuera de la Champions. El elegido sería Zinedine Zidane que por ahora no tiene equipo. Incluso se habla de que la primera condición para que el francés llegue a París sea fichar a Cristiano Ronaldo. Zidane sabe que Mbappé difícilmente se quedará en el PSG ya que su destino es Madrid, por lo que quiere juntar un ataque con Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo. Obviamente todo depende de lo que pase en estos meses, en febrero y marzo, de cómo le vaya al PSG en Champions. El destino de Pochettino parece muy complicado, la condición para continuar es lograr lo que nadie ha conseguido, alzar la primera Champions League en París. De no hacerlo, su relevo ya está esperando su momento.